okey hoy haré doble upload porque este vídeo se oye muy bajito mi voz y el gameplay al mismo tiempo así que bueno espero que les guste así de todas maneras si me logran entender pónganlo en los comments ahí pero bueno me oigo bajito creo yo y no me oigo mucho pero es que estaba demasiado dormido así que voten por eso y bueno doble upload a las 3 ok vamos a caer aquí en fatal vamos a caer en el mía de este caballo si me hayo dormido es que me acabo de levantar solo hice un sniper caballo este está que tan común será? es legendario? no la he probado todavía vamos pues a ver voy a intentar hacer doble upload así que miren eso si vamos a tomar esto de aquí no he visto que nadie iba a hacer mato por ballesta en el primer partido del día dudo que la gane pero bueno vamos a intentar coger la ballesta y ver si hacemos saco aquí caerá más gente aquí caerá más gente y uno tiene que estar vivo ahora como fallece este lo visto? aquí adentro hay alguien que puede tener nuestra ballesta ¿dónde está? arma azul no vaya a estar todavía ok ok ya son las 6.40 y me tengo que empezar a alistar pronto así que vamos a terminar esta partida rápido con una bestia que hay es el ultimo kill solo hagamos 2 kills y quedan 36 gente eh no hagamos nada malo no ha matado a nadie que la tenga y en realidad creo que ya vamos a tener que ir así que no sé si esto se cae antes que me voy por favor al parecer el loot leak no está looteado podemos subir aquí y hoy si nos toca la vez ok aquí me parece hay que ir alrededor ya tenemos que irnos para para el disco vamos a ver por eso hay nadie por aquí ahora mismo esta este tipo que va por adelante con no voy a intentar sniper debo ir aquí arriba de la montaña ahí hay alguien vamos a venirle a este que esta aquí a ver si lo podemos sniper no hay esta no hay esta una voy a estar yo no hay esta no hay esta aquí no sé si hay quien no creo que haya nadie por ese loot No hay nadie ahi No mas probable que el ultimo kill me lo intento hacer con la billeta Si es que llego ahi Tienes vale infinita por lo que estoy viendo Toma que riesgo tiene que ver a alguien ahi Nadie Viene un tipo subiendo si nos escondemos bien lo podemos matar con la billeta No tiene idea de que estamos aqui arriba Es como un sniper No hay nadie 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 3 yonpark tengo 4 5 5 6 7 8 10 13 13 17 14 19 20 20 20 20 23 ¡Gracias!